Música Si tú quieres tener victorias en tu vida, no solamente busca una palabra, sino derriba todo lo que te ata. Porque uno cuando está haciendo algo malo se esconde. Y que vivir en santidad es difícil, vivir en pecado es lo más difícil. Porque tú tienes que cuidar la tarjeta de crédito, que si te besaron en la camisa, que si el pañuelo huele a perfumes en la otra, que cómo dices mentiras, que cómo justifica el otro. Y es una cantidad de mentiras y mentiras y mentiras y mentiras y mentiras. ¿Cómo tú vas a recortar todas las mentiras? No puedes. Es un estrés vivir en pecado. Y yo le digo a las mujeres, mujeres ustedes pueden ser bonitas, bonitas sí, elegantes sí, coquetas no. Hombre es igual, usted ve su figura, pero para honrar a Dios. Cuando tú eliminas el pecado de tu vida, cuando tú oyes a Dios en intimidad con Dios en tu altar, no te queda de otra, sino que esperar que la unción te visite y te llegue. Cuando el Espíritu Santo se apodera de ti, viene la liberación. Y el que nada debe, vale la pena que viene en santidad. Después es capítulo 6, verso 1. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Y miren lo que sucedió. Entonces el Señor los entregó a los marianitas durante siete años. Los marianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madiam, de Amalek, y del pueblo oriente, y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado, los burros, y dejaban a los israelitas sin que comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llevaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se higan hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los marianitas, entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Cuando clamaron al Señor a causa de Madiam, el Señor les envió un profeta, gracias a Dios, ¿verdad? Quien dijo al pueblo de Israel, esto dice el Señor, Dios de Israel, yo te saqué de la esclavitud de Egipto, te rescataré de los egipcios. Te rescaté a los egipcios y a todos los que te oprimían. Expulsé a tus enemigos y te di sus tierras, te dije yo soy el Señor, tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives, pero no me hiciste caso. Después el ángel del Señor, los que no saben, el ángel del Señor es Jesús, vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás del clan Abieser. Gedeón, hijo de Joás, estaba triñando el trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los marianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están los milagros que nos acontecieron en el pasado? ¿Acaso nos dijeron, el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha entregado y nos entregó en manos de los marianitas? Entonces el Señor lo miró y le dijo, ve con tus fuerzas, con la fuerza que tienes, y rescate Israel de los marianitas. Yo soy quien te envía. Hay un personaje que siempre se quiere infiltrar en tu vida, pero hoy lo vamos a sacar en el nombre de Jesús. La nación de Israel se encontraba bajo una terrible opresión por siete años. Los marianitas vivían para humillar a Israel y robarles todo. Siete largos años debido al pecado, debido a que se partaron de Dios. Cuando nos apartamos de Dios en esos caminos, la gracia es quitada y el enemigo puede penetrar a esa gracia, o a tu vida, pues, porque no hay gracia. Y eran tantos que venían a sus campos y pisaban sus cultivos de tal manera que Israel empobrecía. Eso era un atemorizador. Tanto así que los hombres se escondían en las cuevas del miedo. Escondían el producto del trabajo en peñascos, en cuevas, por temor, y la nación estaba bajo terror, el miedo era evidente. Cuando Dios le entregó una palabra a Gedeón, por el clamor de la gente, dice, ve con tu fuerza y salve a Israel. Gedeón, porque derrotarás a los marianitas como un solo hombre. Yo estaré contigo, dice Dios, ve y derrótalos. Gedeón tiene que hacer cuatro cosas y una ñapa que te voy a dar. Realmente son cinco, pero te voy a decir cuatro. Gedeón, primero que todo, tuvo que tener una palabra de parte de Dios. Y hoy te quiero hablar de las cuatro, realmente son cinco razones o claves para tu victoria. La primera es que tú no te muevas jamás a menos que tengas una palabra de parte de Dios. ¿Dónde está la palabra? La palabra la encontramos en el verso 14 y verso 16. Entonces el Señor lo miró y le dijo, ve con esta tu fuerza y rescate Israel de los marianitas, yo soy el que te envía. Nunca salgas a pelear sin que Dios te dé una palabra. Y no estoy hablando de un verso bíblico, sino de un rema. Este es el logo. Pero el rema es lo que vivifica en tu espíritu una palabra. No se ha dado cuenta que la mayoría de la gente se sana cuando pasa a contar su testimonio y dice, Pastor, cuando usted dijo, ahí estaba la palabra. Todo en tu vida necesitas una palabra de Dios. Y es por eso que tienes que tener un tiempo de oración y meditación en Dios todos los días. Porque si lo escuchas, te dará una palabra que te va a guiar, a sacar adelante. En Jueces 7.9, también Dios le da otra palabra. En Jueces 7.9, le dice el Señor claramente a ellos, le da otra palabra, diciéndoles, esa noche el Señor le dijo, levántate y desciende al campamento. Marianita, porque te he dado la victoria sobre ellos. A veces nosotros nos metemos en situaciones que Dios nunca nos ha llamado. Cada vez que tengas un problema, una adversidad, espera la palabra. ¿Están acá? ¿O no están acá? Lo segundo que hizo Gedeón es derribar altares. En Jueces 6.9, de 17 al 21, tuvo que derribar altares. Altares a Baal. Altares que invitaban a la idolatría. Si tú quieres tener victorias en tu vida, no solamente busca una palabra, sino derriba todo lo que te ata. Tenemos el altar de la tecnología, el altar del ocio, el altar del hobby, el altar de las redes sociales, el altar del iPhone, el altar de la televisión, el altar de los deportes. Esos altares tienen que ser derribados. No es que te hagan malos, que pasas mucho tiempo en ellos. Algunos recuerdan en las casas antiguas había un altar al dios Baco, que era, siempre había un bar. Dios Baco significa licor. Y en las casas antiguas, casas antiguas, no sé si usted se acuerda, siempre había un bar donde se idolatra el trago, la fiesta, la rumba, qué sé yo, la borrachera. Que a todo el mundo le parece normal y la cual la Biblia no lo recomienda. El televisor también es un altar. Hay un cuarto para el televisor. Hay un lugar para el trago, un cuarto para el televisor y pasamos horas y horas y horas consumiendo televisión. O horas y horas como si consumiendo redes sociales. El carro tiene su garaje, tiene su altar. Lo lavamos, lo limpiamos, lo mantenemos. Y el lugar para el Espíritu Santo es donde está en tu casa. Tú tienes que derrumbar todos los altares, como hizo Gedeón, y edificarle uno a Dios en tu casa. No es posible que el televisor tenga su cuarto, el Wi-Fi tenga su estación, el carro un parqueo, cada uno su cuarto y el cuarto para adorar a Dios donde está. Y eso hizo Gedeón. Tumbó los altares. En Jueces 6, 24 al 26, lo puedes leer. Gedeón construyó un altar de Jehová en ese lugar y lo llamó Jehová Shalom o Shalom o Shavé Shalom que significa el Señor es paz. Y esa noche el Señor le dijo a Gedeón, toma el segundo toro rebaño de tu padre, el que tiene siete años. Derriba el altar de tu padre que levantó a Baal. Tuvo la tarea difícil de derrumbar los altares de sus papás. Las tradiciones que hacen daño. Las tradiciones de mujeriego, de vicios, de alcohol, de pecador, de jugador. Que tratan de imponerse en la personalidad de uno. Tú tienes que derribar ese altar. Los pecadillos que por honra a uno no les puede echar en cara a su papá de tener tantas mujeres. Tú tienes que derribar en tu vida esos altares heredados. Y él tuvo que derribar el altar de su padre que levantó y corta el poste dedicado a la diosa Cera que está junto al altar. Hoy tenemos ídolos, la figura femenina, a Cera. Ahora todos queremos hacer ejercicios no para el bienestar de nuestro cuerpo únicamente, sino para lucir sexy, atractivo, atractivo. Ese es un altar que hay que derribar. Y yo le digo a las mujeres, mujeres ustedes pueden ser bonitas. Bonitas sí, elegantes sí, coquetas no. Hombre es igual, conserve su figura. Pero para honrar a Dios, como testimonio de mayordomía a su cuerpo, no para mostrarlo. Y ahí está Cera, la diosa Cera hoy. La de la figura esbelta. Hay que derribarlo. Verso 26. Después, construye un altar al Señor. Tu Dios en el santuario de esta misma silva, colocando cada piedra con cuidado. Señores, hoy vamos a colocar cada piedra con cuidado. Y vamos a girar, a hacer un altar en torno a la oración a Dios vivo. Gracias por su entusiasmo. Vamos a hacer un altar, vamos a cancelar esos divisores, esas redes sociales, y vamos a dedicarnos ya no más a los selfies, sino al Dios Todopoderoso. Yo sé que para algunos de ustedes dejar las redes sociales es una adicción ya, o el entretenimiento, qué sé yo. Y tienes que cambiarlo por una buena lectura de la Biblia en la mañana, en la tarde y en la noche. Cuéntenos un aplauso a Dios por eso, ¿verdad? Diga, yo haré un altar. Diga, yo haré un altar. Vamos, papá, solo le corresponde a usted, porque la mujer no es la que debe orar, es usted, el sacerdote de la casa. La tercera cosa que hizo Gedeón, no solamente recibió una palabra, sino que tumbó los altares en su vida y edificó uno a Dios, sino que él entendió el poder de la ofrenda. En jueces 6.17, yo quiero que me acompañe en esta lectura, dice, Si de verdad cuento con tu favor, Dios, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo, que regreses. No te vayas de aquí hasta que te traiga mi ofrenda. Hello. Él me respondió, Jesús, en el Antiguo Testamento, el Ángel de Oa, Aquí me quedaré hasta que regreses. Entonces Gedeón fue deprisa a su casa, asó un cabrito y horneó pan sin levadura con una medida de harina, luego llevó la carne en una canasta y el caldo en una olla. Un sancocho. Puso todo delante del ángel que estaba debajo del gran árbol. ¿Cómo se llamaba el árbol? La encina de Ofra. Así que el ángel de Dios le dijo, Pon la carne y el pan sin levadura sobre esta piedra, no sobre madera, piedra, y derrama el caldo sobre ellos. Mójalos con el caldo. Y Gedeón hizo lo que se le indicó. Hasta el Señor dice cómo uno debe darle una ofrenda a él. Entonces el ángel del Señor, que es justificado en el Antiguo Testamento, tocó la carne y el pan con la punta de la vara que tenía en la mano y de la piedra, salió fuego, que consumió todo lo que Gedeón había llevado. Y el ángel del Señor desapareció. Oiga, ¿Usted no se ha preguntado qué tan importante es para Dios una ofrenda que en medio de una visitación angelical de Jesús, Gedeón tiene el descaro de decirle, quédate aquí, voy por una ofrenda. Y el Señor no le molestó. Aquí te espero hasta que regreses. Señores, una ofrenda vale tanto como una oración, como alabar a Dios, como obedecer a Dios. En Mateo capítulo 6 hay tres cosas que manifiestan tu fe. El ayuno, la oración y la ofrenda. Son tres maneras en que nosotros desatamos nuestra fe, nuestras disciplinas espirituales. En el Salmo 20, Jehová te oye en el día de conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda. ¿Cuánto quieres que Dios te oiga? ¿Cuánto quieres que Dios te defienda? Te envía ayuda del santuario. ¿Cuánto quieres ayuda del santuario? Y desde si no te sostenga. ¿Cuánto quieres que Dios lo sostenga? Haga memoria de todas tus ofrendas. Señores, una ofrenda ahora, una ofrenda ahora en este tiempo, te ayuda para una respuesta en el día de conflicto. Jehová haga memoria de todas tus ofrendas. Esas ofrendas hacen memoria delante de ti. Miren lo que dice Génesis capítulo 28, verso 20. Te cuento una historia sobre el poder de las ofrendas. Digo conmigo la palabra. Edificando un altar, la ofrenda. Miren lo que dice Génesis 20, 28, 20. E hizo Jacob voto. Diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que yo voy y me diera pan para comer y vestido para vestir, que dice el verso 21 al 22, dice, y si volviera a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra, alguien está viendo la similitud aquí. Y esta piedra que he puesto a poseñar será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ahora, ¿de qué le sirvió esto? Miré en Génesis 31, 11, lo que pasó. Me dijo tiempo después, si me dijo el ángel de Dios, que usted sabe quién es, en sueño Jacob, yo respondí, aquí estoy. Prepárense para los que tengan afrendado que Dios le va a hablar en sueños. Los que han hecho pactos, Dios le va a dar ideas en sueños. Duerman con papel y lápiz al lado. Entonces él le dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados y pintados y abitregados. Pues yo he visto todo lo que Lavante ha hecho. Yo soy el Dios de Betel. Ojo, donde tú ingistes la piedra y donde me hiciste un voto, levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra donde naciste. Señor, es un voto, un pacto, una ofrenda, como usted quiera llamarle. En el altar es un escudo de protección. Te da bendición en el día de conflicto. Cuando el atermorizador venga, la ofrenda te protege. Te pregunto, ¿qué fue lo primero que Job atacó en la vida de Job? Los animales. Los dejó sin animales. Si los dejó sin animales, los dejas sin sacrificio. Y sin sacrificio no hay cerco. Tú clama a Dios. Tú clama a Dios. Cuando usted esté mal, como Gedeón, como Jacob, cuando no tenga ni dónde caerse muerto, esté pasando una adversidad, si usted clama a Dios que tu ofrenda hablará por ti. Dije, tu ofrenda hablará por ti. ¡Clama, papá, clama! Dios hará memoria a tus ofrendas y Él te va a enviar ayuda del santuario. Tus semillas son armas para mover montañas, para tu conquista, para tus sueños. Si Jesús esperó a Gedeón, porque en la antigüedad sí sabían operar en fe. Hoy tenemos canciones como Con manos vacías me entrego a ti. No, Señor. Eso es antibíblico. La Biblia dice ¿Con qué me presentaré delante de mi Dios? No me presentaré con manos vacías. Hay canciones cristianas muy románticas, pero cero bíblicas. ¿Están acá? Ten conmigo la palabra. Los altars. La ofrenda. ¿Cuántos quieren hacer la cuarta? La unción. La unción del Espíritu Santo. Fue ese 6.34. Entonces, el Espíritu del Señor se apoderó de Gedeón. Mi hermano, cuando usted arregla su vida, no está haciendo lo malo al Señor, se arrepintió. Porque uno cuando está haciendo algo malo se esconde. Todos los israelitas, inclusive Gedeón, se están escondiendo. Yo a veces he saludado a gente, me las he encontrado después de no verla por un tiempo. Le digo, hola, el otro ya te vi. ¿Dónde? Te estás bajando el taxi en Carulla. Sí, 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 sí. Usted sabe que el impío huye sin que nadie lo persiga. Mas el justo está confiado como un león. Y que vivir en santo ya es difícil. Vivir en pecado es lo más difícil. Porque tú tienes que cuidar la tarjeta de crédito, que si te besaron en la camisa, que si el pañuelo huele a perfumes en la otra, que cómo dices mentiras, que cómo justifica el otro. Y es una cantidad de mentiras y mentiras y mentiras y mentiras y mentiras. ¿Cómo tú vas a recortar todas las mentiras? No puedes. Es un estrés vivir en pecado. Y el que nada debe, vale la pena vivir en santidad y no estás con la que perseguir a todo el día. Cuando tú eliminas el pecado de tu vida, cuando tú oyes a Dios en intimidad con Dios en tu altar, derrimando todos los altares que compiten con Dios, con tu ofrenda en el altar siempre, tus promesas de fe, no te queda de otra, sino que esperar que la unción te visite y te llegue y te tome. Y dice que el Espíritu Santo vino, la parte que mejor me gusta, se apoderó de Gedeón. Yo no sé, ahorita cantamos muchas canciones lindas, pero no tan profundas como antes. Antes cantábamos, no sé si usted está un viejo como evangélico como yo, apodérate, 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 dentro de mi ser. ¿Entonces recuérdate? ¿Sí se la saben? Esa canción tenía un poder impresionante. Yo oro que en esta noche el Espíritu Santo se apodere de ti, se apodere de tu casa, se apodere, alguien tiene que decir y diga apodérate, apodérate, apodérate de mí, apodérate, apodérate de mí, apodérate. Vamos, grite, vamos, clame, clame, clame como Gedeón, clame. ¿Y qué pasa si Gedeón tocó el cuerno? Cuando el Espíritu Santo se apodera de ti, viene la palabra profética, viene la liberación, tu canto traspasa el techo, los cielos, traspasa el segundo cielo donde está el diablo y sus demonios, traspasa y llega el cielo al trono de Dios. Tocó el cuerno como un llamado a tomar las armas y los hombres del clan de Abieser se unieron. Hay unidad, hay bendición, tú tienes la unción. Dile, Señor, yo quiero esa unción. Pues usted la tiene, pero tiene que activarla. En Primera de Juan 2.20 que tenemos la unción del santo. Primera de Juan 2.20 creo que dice tenemos la unción del santo, pero no está activada. ¿Por qué? Porque hay altares de Baal en nuestra vida, hay altares de la diosa acera. Hay que derribarlos. Yo no estoy diciendo que Baal coja el crucifijo de la abuela o camocha, cándida y la tumbe. Estoy hablando de su propia vida. No voy a después decirle y me voy a echar las culpas a mí. Es para todo el mío que dijo que lo destruyéramos. Yo hablando de tu vida. ¿Están acá? ¿O no están acá? Dile, yo quiero esa unción que está activada en mi vida. Pues haga esto. Ahí está el plano. Entonces, Jerobal, es decir, Gedeón, Jerobal significa el que tumba los altares de Baal. Así le llamamos. Le llamaron. Y sus ejércitos se levantaron de temprano y fueron hasta el manantial de Aro, del campamento del ejército de Maldiaga que estaba al norte. Verso 2. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, ¿Tienes demasiados guerreros contigo? Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los guerrilitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le faltara el valentío, tengan miedo que abandone este monte y se vaya a la casa. Así que 22.000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10.000. Ahora, recuerde una cosa, que el ejército de el ejército de Madian ¿verdad? Era enorme, era grandísimo, era inalcanzable, eran 120.000 madianitas para 20.000 personas, 120.000 para 20.000 israelitas y se quedan solo con 10.000 ahora. ¿cuántos saben que no es la cantidad sino la calidad de gente? Dios no quiere que, no es que éramos muchos, no, 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 Dios quiere llevarse la gloria. Así que 22.000 más de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10.000 dispuestos a pelear. Pero el Señor le dio a Gedeón todavía son demasiados. Al descender al manantial y yo los pondré a prueba para ver quién irá conmigo y quién no. Y cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua el Señor le dijo divide a los hombres en dos grupos. En un grupo ponga a todos los que beban el agua con sus manos lamiéndola como los perros. Y en otro grupo ponga a todos los que se arrodillaron para beber directamente el arroyo. Solo 300 de los hombres bebieron con las manos, los demás se arrodillaron para beber. El quinto principio que yo te quiero enseñar es quinta clave es el liderazgo, la unión, el equipo, los guerreros. No todo el mundo está llamado a pelear a tu lado simplemente porque sea cristiano. Y aquí hay algo que todos líderes, ¿cuántos son líderes aquí? Tienen que aprender. Fíjese cómo hubo un grupo que se arrodilló y metió la cara en el agua a beber. Y otros que se inclinaron y con la vista en el enemigo porque estaban en batalla tomaban agua. Hoy tenemos líderes metidos la cabeza en las cosas que no son de Dios en este mundo. Y yo les digo eso no sirve. Metidos en las redes sociales no sirven. De rodillas al mundo, de rodillas a la música secular, a las películas, al cine, qué sé yo, atados a vicios. Pero el líder de esta iglesia es el que sabe que hay peligro inminente y no da sus ojos a descuidar la visión. Un momento, esto no está así. Ellos saben que no se pueden descuidar. Son líderes precavidos. Están así. En el momento en que miren le mandan un flechazo. ¿Y cuántos líderes no están caídos así por estar arrodillados a la política, a la internet, al YouTube? Ahora quieren ser famosos arrodillados a la fama con 12 seguidores. Haciendo Facebook Live con 8 seguidores. Si no te sigue nadie dejas a bobada. ¿Sabes por qué? Yo no me dejo que el mundo me gane. Yo no me dejo. Yo no me dejo. Pero pasa algo más. En jueces 7 del 19 al 21 miren lo que pasa. Fue pasada la medianoche después de que cambie de guardia y cuando Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al límite del campamento de Madianita. Ahora, me salto una historia a propósito porque quiero que la leen en casa. Madian aún así tenía miedo. ¿Cómo vas a vencer tú con 300 personas a 120.000? Eso se llama un qué? Un imposible. ¿Cómo 300? ¿20.000? Pero 300 a 120.000 era imposible. Pero a Dios le encantan los imposibles. Dice, a Dios le encantan los imposibles. Y Gedeón le pide una señal. Le pide varias. El vellón mojado. Eso está ahí. Pero le pide otra. Dice, me da miedo. Y le dice, Dios, métete en el campamento e infíltrate en el campamento de Madianita. Más son 120.000. No se van a dar cuenta que eres uno más. Y escucha lo que ellos hablan entre sí. Y preciso se metió cerca de una tienda donde uno le estaba contando el sueño a otro. Le decía, anoche soñé que un pan de cebada venía y nos arrastraba a la tienda y nos aplastaba todo. Y el otro se lo interpretó. Le dijo, ese Gedeón que Dios lo está ayudando y viene a partirnos todos aquí en la cara. Y Madian escuchó eso y dijo, esto es pan comido. Dios en este momento está poniendo a soñar a tus enemigos. Terror. Entonces no temas. Puede ser grande, puede ser el cáncer grande, puede ser qué sé yo, qué sé yo, puede ser grande. No temas. Ya Dios puso pánico en tus enemigos. Ellos están asustados. Y los sueños o las pesadillas de ellos son sueños cumplidos para ti. Alguien tiene que decirme amén, hombre. Entonces de un momento a otro tocaron los cuernos del carnet y rompieron las vasijas de barro. Tiene que haber quebrantamiento. Enseguida los tres grupos tocaron todos juntos los cuernos y rompieron las vasijas. Con la mano izquierda sostenían la antorcha y con la mano derecha llevaban el cuerno y todos gritaban. Aquí es construyendo y disipulando. Construyendo y disipulando. La antorcha y la espada. Pero miren lo que dijeron. Una espada para el Señor otra por Miguel Arrasola. Ah pues. Ahí es donde todo el mundo se traba, ¿no? Yo soy oveja del Señor. El Señor es mi pastor. El Señor no puede ser tu pastor si tienes un pastor aquí en la tierra. ¿Cómo puedes tener un pastor en los cielos que no ves y si no sirves un pastor que sí ves? No sean busteros. Y todo lo que usted hace aquí es por el Señor y por nosotros. Si a usted le cuesta entender esto usted no es de aquí ni es de la Biblia porque la Biblia dice una espada por el Señor y también por Gedeón. ¿Quién pagó el precio? Ustedes están aquí porque yo creí. Duélale al quien le duela. Por Jehová y por Gedeón. Por Dios y sus pastores. Alguien tiene que darle un grito de júbilo. Pero el zancocho de carne salada era mío. La gente hoy en su orgullo quiere honrar a Dios porque quiere que idolatran al hombre. Todos los hombres son iguales. Si somos iguales ¿tú por qué no estás aquí? No todos los hombres son iguales ante los ojos de Dios sin preimposiciones. Ya con el orgullo. Así cayó Satanás del cielo. Dios es un Dios de jerarquía. Es el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob. El Dios de María Paula Miguel Esteban San José Pastor Miguel Esteban ustedes. Dios bendice jerarquía. Dios bendice cadenas, autoridades. Somos imperfectos pero mire hasta donde Dios nos ha llevado. Y si Dios nos está usando para transformar este país para cambiar sus vidas para liberar y sacar esos demonios que ustedes tenían que bastante los tienen y algunos tienen otros guardados demonios ahí que se los vamos a sacar muy pronto. Yo lo hago por el Señor. No. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? No te avergüences de dar testimonio del Señor Jesucristo y de mí. Y de mí. Usted diga con orgullo así como se pone la camiseta de Messi y Ronaldo Barça Real Madrid Usted diga Río de Vida Pastor Miguel Arrasola No friegue ¿Qué gol de Messi te ha liberado a ti? ¿Qué gol de Cristiano Ronaldo sanó tu matrimonio? Mira cómo viniste vueltos nada pero Dios me ha usado yo llegué aquí primero ah es que se está exaltando no señor estoy exaltando a Dios pero hay una cadena de autoridad ¿Hello? Por Jehová por Gedeón por Dios por mis pastores y por mi iglesia eso le tríle a la gente la gente no puede tolerar eso ¡No! ¿No? ¿Por qué? ¿Sabes por qué dicen? ¡No! Eso no es idolatría eso no es idolatría eso es honra eso es honra el problema es tu orgullo porque tú miras mi seguridad como orgullo pero la verdad tú tú estás reflejando tu inseguridad sobre mi seguridad te voy a decir ¿por qué? porque tu seguridad porque tu seguridad al inseguro le patea muchos de ustedes se perderían en el tiempo de Jesús también yendo de una predica de Jesús yo soy la luz del mundo yo soy la puerta el que no es contra mí es contra mí conmigo es contra mí te hubieras perdido gracias a Dios que naciste aquí porque el orgullo en Jerusalén no te hubiera salvado hubieras crucificado a Jesús dale a gracia que conoce la historia después te hubieras muerto con Judas o Cabo honren a sus pastores máxima en este tiempo que algunos andan yo soy el río de Dios de iglesia eres tú la del pie y la popa saque pecho papá saque pecho porque yo no soy siete ni diez de Messi pero conozco al mejor volante de creación de milagros que hay no te avergüences de dar testimonio de mí y del evangelio y de Jesucristo y de mí por Jehová y por Gedeón si el problema es que la gente quiere tener victorias autónomas sin estar conectado a una visión sin estar conectado a un hombre si no fuera por Gedeón si no fuera porque Gedeón dio el paso los israelitas estuvieran por siete siglos más atados a los marianitas pero alguien le creyó a Dios puede de Gedeón verso 21 aquí es que en estas prequias uno prueba la fidelidad y la libertad de la gente cada hombre permaneció en su puesto ¿cada qué? y cada hombre que peleó por quién por Gedeón y por su pastor por Jehová y por su pastor Gedeón alrededor del campamento cuando tú escuchas a Dios derriba los altares haz una ofrenda activas la unción en tu obediencia y te unes a tu pastor y a la visión que Dios le ha dado tú no tienes que pelear ninguna batalla simplemente te pones así y ves como todos tus enemigos se matan entre ellos pero ves otro que batallan y batallan pastoren la lucha ¿cuál lucha? usted tiene que tomar reposo si la visión que te hemos dado aquí te da tranquilidad te da reposo te da bendición la visión no te dejará morir la visión de Dios que nos ha dado es vida y observaron como los madianitas corriendo un lado a otro tú no tienes que correr y eros de pánico y gritando mientras se daban a la fuga el que debe huir es el diablo no tú y cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos del carrero del Señor hizo que los guerreros usted tiene ya usted ha hecho todo lo que tiene que hacer alabe toque el cuerno alabe ya ofrendó ya tiene una palabra ya se hizo el altar y ya se hizo los altares de Baal ya está con la visión de su pastor está un gringo en lealtad toque cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos de carnero el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas los que quedaron con vida huyeron a lugares tan lejanos como Bensita cerca de Cesera y hasta la frontera Belmeola cerca de Tabat entonces Gedeón mandó a buscar los guerreros todos Gedeón también dio mensajeros desciendan para atacar a los barfrenes los antes que lleguen a los vados de Río Lodán y así que los hombres de Efraín hicieron como se les dijo capturar gore mataron mejor dicho hicieron de todo todos tranquilos Dios en su palabra nos da la estrategia de vida esto va a ser tan fácil porque es más fácil agarrar a alguien que está huyendo de ti se matan entre ellos no tienes que pelear porque la lucha no es tuya sino de Dios mi pregunta es ¿qué tan sometido estás a Dios? ¿qué tan sometido estás a tus pastores? ¿qué tan sometido estás a la visión? porque eso determina el éxito de la victoria eso determina el éxito de todos yo no sé tú pero hay cinco áreas que yo voy a examinar en mi vida y que quiero que tú examines en tu vida bueno yo no es que me sentía mal estoy explicando como si no me sintiera porque la unción acabó caer sobre eso pasa cuando tú vienes un viernes milagro tú vienes mal pero sales bien Isaías 17 14 del profetismo Isaías 17 14 al tiempo de la tarde hay aquí la turbación el terror pero antes de la mañana el enemigo ya no existe esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean toda gente que te quiere criticar que te quiere acabar que te quiere hacer daño que te quiere molestar que te quiere robar dile al tiempo de la tarde en la tarde puede venir el problema la turbación que se yo el terror pero antes de la mañana el enemigo mío no existe hay un día por Jehová y por los pastores hay un día por Jehová y los pastores hay un día por Jehová alguien que coja su espada y su lamprio por Jehová y los pastores vamos alguien que se levanta aquí en fe y no hace vergüenza del evangelio tú te vas a dormir tranquilo hoy todos los visionarios los que están en la visión todos los que son obedientes aquí a la visión y antes de que salga el sol otra vez mañana tu enemigo tu enemigo el que te hace la vida imposible desaparecerá ya no existe dígale ya no existe profetice profetice dígalo 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 ya no existe enfermedad cáncer divorcio qué sé yo rebeldía que los yugos que te aten hoy se pudran que nuestras congregaciones sean libres en el nombre de Jesús con 300 vencieron 120 mil los que no sabían que no fueron los 300 era Dios quien estaba atrás de los 300 todo el que ha estado bajo yugo opresor ruina miedo deudas devorador que no sabes cómo detenerlo humillado por años temor turbación de espíritu ataques de pánico depresión el Señor dijo que te quitará ese yugo de ti como en Madian no no me entendieron dice el Señor que te quitará ese yugo de ti como en Madian amén no queremos finalizar nuestro programa sin darte la oportunidad de recibir a Jesús en tu corazón la Biblia dice que para ir al cielo hay número uno que creer y número dos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor así que te invito a que repitas conmigo estas sencillas pero transformadoras palabras Señor te doy gracias por este día hoy reconozco que he pecado y necesito un salvador en este día confieso con mi boca creo con todo mi corazón que Jesús es mi Señor y mi salvador gracias Padre por perdonarme y por escribir mi nombre en el libro de la vida amén si tú hiciste esta oración quiero darte la bienvenida a la familia de Dios y quiero invitarte si no tienes una iglesia donde congregarte a que lo hagas con nosotros aquí en Cartagena Ríos de Vida o en cualquiera de nuestras sedes en las diferentes partes de Colombia y también en diferentes partes del mundo si no te has suscrito al canal de YouTube te invito a que lo hagas al canal del Pastor Miguel Arrasola Dios te bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad y nos vemos en la próxima oportunidad